Esencia Perra de la Casa Amante, mi luz, mi sol, no hay otro como tú Estrella que alumbra el caminar como sendero Viento que acaricia mi rostro entero Amante, mi luz, mi sol, no hay otro como tú Estrella que alumbra el caminar como sendero Viento que acaricia mi rostro entero Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti La cruz utilizaste para llevarme a tu encuentro Amante, mi luz, mi sol, no hay otro como tú Estrella que alumbra el caminar como sendero Viento que acaricia mi rostro entero Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti La cruz utilizaste para llevarme a tu encuentro Gracias a esa cruz pude ver que nadie te pudo ganar Eres el único hombre que venció la muerte Y mueren los pecados que senté Es que ya no pueden Tienen ninguna potestad Y me llenaste de tu amor, de tu color Vivo agradecido porque tengo tu perdón Ya no me escondo Entre las sombras tu brillas en mi Te pienso a todas horas Mirar las estrellas y allí encontrarte Tu fuiste quien entregó su vida Solo por amarte Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti La cruz utilizaste para llevarme a tu encuentro Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti La cruz utilizaste para llevarme a tu encuentro Encuentro de amor, de amor No sé en ellos No sé en tu encuentro Encuentro de amor, de amor Encuentro de amor, de amor Sweet baby music No sé en el camino No sé en el camino No sé en el camino No hay, pero no hay No hay, no hay, no hay No hay, no No hay, no hay, no hay Gracias por ver el video.